Buenos días, nos encontramos en el vivero Rey del Sur, en la parte de Gorangomocho, en la plantación de ocho meses. Como ustedes ven, está rayadito, listo para regar por gravedad. Miren las plantas de qué tamaño están, miren, casi llegando al metro. Qué color, qué verdor. Y después de que ahora lo vamos a regar, mañana lo vamos a funigar para el ácaro y con los abonos foliares respectivos, para que le den un mayor desarrollo para que lo encuentre en óptimas condiciones, para así poderlos injertar. Ahora, en agosto, como ustedes verán, también están aquí las mangueras del riego Pogoteo. Ha sido diseñado esto por el ingeniero Guillermo Cunchaya, de tal manera que se riegue por gravedad y se riegue por riego Pogoteo. Cuando las aguas de avenida del Valle de Ica se van, como vemos y seguimos observando el campo, este campo tiene exactamente una hectárea de ocho meses. Miren qué bonito está cultivado, se encuentra limpiecito, no encuentra usted una maleza acá en el vivero. De tal manera que su conducción es muy perfecta. Sus dueños invierten un montón de dinero para mantener este vivero en óptimas condiciones. Miren, qué lindas plantas, qué maravilla de plantas, señores. Aquí están los trabajadores alistando para que dentro de, exactamente antes del mediodía, debemos estar regando el agua con agua de avenida, ya que están ya para retirarse las aguas de avenida. Miren, miren, miren la plantación. Aquí están los trabajadores ya tomeando todo listo, para dejarlos ya regando, que el agua, al ritmo que vamos, en dos horas debemos estaría echando el agua de avenida ya. Miren, miren qué excelente, se encuentra rayado ya. Bien bonito. Muchas gracias porque somos viveros rey del sur.